Un vídeo del señor Espinoza de los Monteros y sobre todo un vídeo donde sale en el Congreso de los Diputados muy, muy solo. Ha faltado, a lo mejor, un apoyo, ¿no? Por lo que él significaba en vos y la importancia que tiene, no solo como portavoz, sino como una de las almas del partido de Santiago Aguascal. Vamos a escucharlo. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro. Gracias a los millones de votantes de las elecciones locales, autonómicas, nacionales y europeas. Gracias a nuestros simpatizantes, afiliados y voluntarios. A todos los que nos saludan, nos felicitan y nos animan por la calle, que es sin duda lo más bonito de la política. A todos ellos, muchas gracias y por favor, mantener el buen ánimo, porque la misión merece la pena. Permanezco en Vox, me quedo en Vox como afiliado de base y siempre a su disposición, a disposición de nuestros dirigentes para absolutamente cualquier cosa que necesiten de mí. Y por supuesto, gracias muy especiales a Santiago Abascal, sin el cual toda esta aventura hubiera sido sencillamente imposible. Ha sido un privilegio colaborar con Santiago desde los albores del 2012, cuando me uní a él y a otros dirigentes de la Fundación de NAES, y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles, gracias a que no sabíamos que era imposible. Tengo enorme esperanza de ver, más pronto que tarde, a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa. Y me marcho en la plena confianza de que al final todo saldrá bien, y si no, es que todavía no es el final. Gracias a todos, un abrazo, y viva España. Muchas gracias. Pues ojalá, ojalá, se veamos alguna vez a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa, y no esté el sátrapa de la Moncloa. Ojalá se cumpla ese deseo. Tenemos al otro lado de Sky, a Donales Navaja. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, hoy es una noche triste, porque el señor Espinosa de los Monteros abandona el partido de Santiago Abascal, uno de los partidos donde él era clave, una pieza clave, y bueno, lo que la gente quiere saber es por qué ha pasado esto, por qué ha tomado esta decisión, qué ha pasado para que Espinosa de los Monteros se sienta tan cansado de la política y diga, hasta aquí hemos llegado y me voy. Bueno, yo creo que esa curiosidad es lícita, y evidentemente los periodistas nos lo preguntamos, podemos hacer conjeturas más o menos grandes, podemos incluso ver distintas familias dentro de Vox, distintas corrientes, igual que ocurre en todos los partidos políticos. Como digo, es una curiosidad lícita. Pero yo, de todas formas, a mí me parece que lo interesante son las ideas. Es decir, si Vox tiene unas ideas que sean positivas para España, lo importante es que más allá de nombres propios, lo importante es que esas ideas se lleven a cabo. Decía el otro día el señor Juan Carlos Girauta, hace escasamente tres o cuatro días, pero que fue en un artículo que escribió, que decía que solamente me queda votar a Vox, porque el Partido Popular es incorregible. Me llamó la atención ese calificativo de incorregible, porque es el que se suele aplicar, pues no sé, a un chico o a un adolescente rebelde. Es incorregible. Entonces, como digo a mí, lo que me parece interesante es que se apliquen las ideas que sean para el bien de España. Iván Espinosa-Los Monteros, aparte de que es una persona tremendamente valiosa, me parece que está fuera de duda la preparación y la capacidad y la inteligencia que tiene. Lo vimos hace poco en el debate a siete, como él solo logró callar a muchos de los portavoces que iban. Y destaco también la elegancia y la diferencia con otros partidos políticos, especialmente, por ejemplo, con Podemos o con el extinto Podemos, o no sabemos si el extinto Podemos, como el tema de los violets, como es costumbre en la izquierda, vuelan, ¿no? Como hemos visto, como se han hecho zancadillas, broncas, insultos, como nos entran, salen, en fin, con una falta de una mínima, no sé, de unos mínimos valores, de una mínima elegancia, ¿no? Cosa que en este caso, en el caso de Iván Espinosa-Los Monteros, desde luego, sí ha mostrado. Nada que ver con lo que hemos visto, insisto, en Podemos. ¿Usted cree que había una lucha de poder entre el señor Espinosa-Los Monteros y el señor Abascal? ¿Una lucha por liderarlo? Y en esa lucha el señor Espinosa-Los Monteros ha sido apartado? Y sobre todo, ¿cree que el señor Espinosa-Los Monteros sí quería tener una voz crítica con lo que había pasado 23J y eso no está bien visto en el partido? Es que yo creo que son dos temas. Que le intentara disputar el liderazgo a Santiago Abascal, yo creo que no, porque, desde luego, si lo intentaba, insisto, creo que el señor Espinosa-Los Monteros es un hombre inteligente, y ahora mismo el liderazgo de Santiago Abascal, a pesar de los resultados en las últimas elecciones, no es algo que esté cuestionado dentro de Vox. Los que lo han cuestionado, tipo Macarena-Lona, pues, en fin, ya hemos visto los resultados que han obtenido en estas últimas elecciones generales. Lo segundo sí puede ser más, me parece que más plausible, más razonable, ¿no? Es decir, que no haya habido una autocrítica. Yo creo que, al final, lo que ha pasado con Iván Espinosa-Los Monteros es que, dentro del propio Vox, hay corrientes. O sea, no es lo mismo la línea más liberal de Espinosa-Los Monteros que la línea del señor Buxalé. Es que son distintas. Son distintas. Y para el que quiera apreciar los matices, que creo que es muy importante en política, pues se da cuenta que hay esas diferencias, ¿no? Claro, el que pinta con brocha gorda y dice no, extrema derecha, ya está. Bueno, ese, evidentemente, no se entera de nada. Pero el que va al detalle, pues, sabe que, evidentemente, hay diferencias. Y Santiago Bascal, me parece que no está ni en una línea ni en la otra. No está en la línea, digamos, más liberal de Espinosa-Los Monteros. Y, a lo mejor, tampoco está en la línea clarísima, a lo mejor, de Buxalé. Entonces, bueno, y se van a ir a los Monteros. Ya, o sea, ya con anterioridad con otros dirigentes había tenido diferencias serias a la hora de defender una serie de principios que Vox, y especialmente, a lo mejor, la línea de Buxalé, es como mucho más clara, ¿no? Mucho más nítida que lo que defiende Espinosa-Los Monteros.